Adelante Pase, pase Buenas tardes, pónganse cómodo ¿Y bien? Pues verá usted, no... no sé qué me pasa, que... cuando cierro los ojos no veo ¿Cómo? Lo que oye Es cerrar los ojos y no ver ni gota Sin embargo, si los dejo un poco abiertos veo algo ¿Qué es lo que se hace? 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 Gracias.